En una casa se escuchó un grito de terror en el baño en medianoche. Mamá, no hay papel de baño en quince minutos, se escuchó dos gritos de terror, cabrón te dije que no te acaso el papel de baño. Ya Pepito le dice a su mamá, mamá puedo darle el hoyo negro a un papito porque te vas a asustar. Luego después de quince minutos le preguntaron Pepito a su mamá, mamá puedo darle el hoyo negro a un papito porque te vas a asustar. Entonces cuando dieron las doce, Pepito falló un negro, se encontró, no recuerdo, le dijo mira mi sangre, mira la mía. Y luego se encontró con Franquiste y le dijo mira mi raya, Pepito le consumió a la mía. Un día era el cumpleaños de Pepito, se maldijo estas son las cosas para el cumpleaños de tu hermano. Para eso necesitamos un batman, un cuchillo, un pastel y una piñata. Entonces Pepito va repitiendo las listas de súper, la juguetería empieza a decir. batman, 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 cuchillo, cuchillo, pastel, pastel, piñata, piñata. Entonces la señora le preguntó ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿El policía? ¿El policía? ¿Qué te generos? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿HH, okey, se ha vuelto? ¿Qué te crees? ¿Has Johns Ha upcoming? ¿Has conocido? ¿No?